Ok, buenos días jóvenes, bienvenidos nuevamente a sus clases virtuales. El día de hoy, martes 20 de abril, empezamos lo que es el segundo parcial. Vamos a comenzar generando la parte de los accesos a Classroom, pero antes vamos a pasar lista. Entonces, por favor, la palabra presente cuando escuchen su nombre. ¿Cintia? Presente. Gracias. ¿Catherine? Presente. ¿María? Presente. ¿Haciel? Presente. ¿Carol? Presente. ¿Lizzy? Presente. Y Rommel. Bueno, ya días no tenemos a Rommel. Ok, entonces, vamos a comenzar haciendo esa parte. Yo voy a ir creando el apartado de cada una de las clases del segundo parcial y voy a necesitar, pues, que al momento de crearlo, ustedes me copien el acceso y vayan ingresando, por favor, a la asignación. Bueno, solamente vamos a cargar la página y me permiten un momentito, por favor. Buenos días, jóvenes. ¿Qué tipo de texto creen que ustedes, era una adivinanza o un chiste? Es un chiste. Buenos días, escuchan. Sí, verdad, dependiendo como uno, los cuente a base a ese oración. ¿Qué tal? ¿Me activan las cámaras, por favor? Ryan. En su mano, chicos, vamos a escribir la fecha de hoy. Ok, jóvenes, iniciamos un nuevo parcial. Bueno, vamos a empezar la grabación. Permítame. Ok, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar un nuevo parcial. Nuevas actividades, ¿verdad? Ya vamos a seguir con la parte de los contenidos que tenemos. Pero antes vamos a generar el primer acceso, bueno, o los accesos para este segundo parcial. Bueno, recordemos que por cada uno de los parciales que nosotros tengamos, vamos a ir definiendo una nueva parte de la plataforma Classroom. Gracias. 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 Ok, chicos, esta es la parte de la clase de programación. ¿Copiamos ambos o alguien nos copia alguno? Y recuerden que tenemos que ir asignándolo a la parte de cláusula, por favor. Por eso les estoy dando un tiempito para que lo vayamos a agregar. Gracias. 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 Chicos, ahí está el de la informática. Copiámoslo, por favor. ¿Cómo me hace? ¿Cómo me confía? 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 Gracias. Gracias. ¿Todavía se falta de agregar en alguno? Ok, solo vamos a corroborar entonces la parte de las clases. Ok, en la parte de la clase de, bueno, la que tenemos ahorita, sería la clase de laboratorio. En el horario que ustedes tienen, hubieron algunas modificaciones con respecto a algunas clases, ¿verdad? Ya posteriormente, pues, se les va a ir definiendo. En este momento, pues, no tengo a mano las modificaciones que se realizaron, ¿verdad? Pero sí se realizaron algunas modificaciones con respecto al horario que se impartía por parte del primer parcial. Entonces, bueno, pero las clases nuestras, las de informática, las que acabamos de agregar a la parte de clases, una de esas no hubo ninguna modificación, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir igual con la parte de las clases, así como las teníamos. Entonces, el día de hoy tenemos lo que es la clase de laboratorio. En la parte de laboratorio, si recordamos, establecíamos en las clases anteriores algunos parámetros con respecto a los documentos de texto, ¿verdad? Vimos lo que eran agregar imágenes, encabezados, tablas, y algunas otras cosas en las cuales, pues, podíamos definir documentos de texto. Para este segundo parcial, vamos a ir definiendo lo que son la creación de presentaciones, ¿verdad? Siempre igual, utilizando la parte de los compañeros que trabajan con dispositivo móvil, siempre utilizando la herramienta WPS, y los compañeros, pues, que tienen sus computadoras utilizando el programa de PowerPoint, ¿verdad? Entonces, para empezar, el primer trabajo que vamos a realizar para esta parte va a ser crear una presentación, ¿verdad? Una presentación sencilla, en la cual establecamos una portada, ¿verdad? Vamos a crear una portada en la que, igual, con algunas partes de lo que vimos en los documentos de texto, vamos a crear una portada con nuestros datos generales y generando lo que son imágenes también, ¿verdad? Una o dos imágenes en la portada y estableciendo nuestros datos generales. Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a realizar en esta primera obra. No sé si hay alguna pregunta. Solo una portada, maestro. ¿Cómo dice, Jacín? O sea, solo hay que hacer una portada sin otra información o algo así. Sí, no, solo la portada, ¿verdad? Con nuestros datos generales, ¿verdad? Y si, IT, el curso, la sección, nuestro nombre, la clase, que sería laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Trabajo, portada en PowerPoint o portada en presentación, la fecha y unas dos imágenes en esa presentación. Una diapositiva nada más. ¿Ok? Entonces, procedamos a hacer ese trabajo entonces. Gracias. 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 A agregarle las generaciones. ¿Usted está desde dispositivo móvil o desde la computadora? Reyes de dispositivo móvil. ¿Esta utilizando la aplicación WPS u otra aplicación? Uhh. Una. ¿Cuál está utilizando? Como dice la versión? Present TRAintonía. ¿De Google? Ok, igual en las presentaciones de Google se puede establecer animaciones y transiciones también. Entonces, agreguémoslas, por favor, María. ¿Los demás cómo vamos? Yo ya termino. ¿Con animaciones, Cintia? Sí. Ok. ¿El resto? ¿Caron? ¿Catherine? ¿Lisi? ¿Así? Yo ya casi estoy terminando. Ok, ¿y el resto? Yo ya voy a terminar, profesor. Ok, vamos a ir definiendo el apartado para que lo vayamos subiendo en la clase de laboratorio. ¿De coco? ¿De coco? ¿En el puesto no era? No era de lado. No, de nada era de lado usted. Bien, entonces, eso así es. ¿Calé terminó? ¿En el centro no lo vayamos subiendo en la clase? Ok, Calé. Vamos ahora con usted. La número 2. Vamos a la laboración. 1, 2, 2. Perfecto. Vamos con la siguiente. S, ¿cómo dice la oración? S, ¿cómo dice la oración? Muy bien. Ya terminé, profe. La primera, ¿vale? ¿Con animación, Lizy? Sí. Ok, entonces, ya está creado el apartado para que subamos la tarea en el nuevo Classroom de la clase de laboratorio, recuerda, ¿verdad? Entonces, ya está el apartado. Entonces, si ya terminamos con lo que dijimos, ¿verdad? Crear la presentación, datos personales, agregarle algunas dos imágenes y crearlas con animaciones, entonces podemos subirla en el Classroom. Gracias. 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 Ok, niña Carol, no veo que tenga animaciones su presentación. Profe, es que esa parte no la entendí con animaciones. Ok. Profe, con la aplicación con la que trabajamos WPS Office, ¿se puede animar? Sí. Sí. ¿Por dónde va usted? Esa solo trae transiciones, profe. ¿No trae animación? No. Bueno. Ya vamos a ver. Acertúe eso. Quedamos usted en otra clase. Igual Cintia no puso la parte de animación. Terminamos. E, ¿cómo verá usted? ¿Qué está conmigo? sí sí bien, vamos a leer la primera palabra, ¿cómo dice aquí así? la segunda siguiente vamos a la siguiente vamos vamos, vamos a leer un poquito más sí, la eco la anda cuidándola ok, vamos, la eco la un y la c con la e así ¿cómo dice la palabra? muy bien, ahora dale, vamos con usted sí profe, dígame mire que yo lo subo, pero sí hay un problema que cuando yo lo subo se aparece en blanco y solo las letras solo unas letras y las imágenes que yo puse y todo no me aparecen no sé si al momento de subirlo van a aparecer verifiquemos entonces, subámoslo a ver para yo poder verlo acá ok la c con la i no la c con la e c la r con la e la z con la a pa ¿cómo dice la palabra? c c está muy bien la comida de la cereza está en los pasteles deliciosa, ¿verdad? las cerezas son las como las frutitas roquitas que hay en los pasteles también es alta con cerezas también están vamos con la siguiente la segunda me metan acá dígame dígame ok ven a ver ok ok ahorita miramos ok pero usted me está mandando un documento de texto entonces la c con la e no me está mandando una presentación ¿cómo dice la palabra? usted lo está haciendo desde celular, Liz la c con la o entonces usted debe elegir la parte de presentación o documento la c con la i ok o si la n con a como dice y y la c con la e C la y la c con la i lo miren no, c y Entonces chicos, es algo sumamente importante que no nos confundamos cuando vamos a utilizar la C, dependiendo con que boca es de la C, entonces ya sea K, mande, solo las que están subrayadas, solo las que están subrayadas abajo. Ok, ok, entonces vamos a recordar, si tenemos las palabras que están la letra C con la vocal A, ¿cómo se pronuncia? Ah, la letra C con la vocal O, ¿cómo se pronuncia? Es la letra C con la vocal U, ¿cómo se pronuncia? U, muy bien, repitan conmigo, K, 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 K. ¿Qué pasa si tenemos la letra C con las vocales I y con las vocales E? ¿Cómo se pronuncia la letra C? Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Sí, C. Sí, en la C. Sí, C. Sí, C, perfecto. Chicos, van a hacer una tarea. ¿Qué consiste en lo siguiente? La tarea es de las seis palabras como se dice escribir en el cuaderno. Usted va a crear una oración por cada una, de ella. ¿Qué significa eso? Si usted va a querer una oración, va a querer una oración donde utilice la palabra cine, otra donde utilice la palabra cena, otra donde utilice la palabra cocino, otra con la palabra cocina, otra con la palabra cereza y otra con la palabra ser. Seis oraciones que van a querer en su cuaderno. ¿Estamos? Una oración por cada una de las palabras. Seis oraciones. Por ejemplo, número uno, yo voy al cine con mis papás. Es una oración que utilice la palabra cena. Ok, chicos. Bueno, en la parte del dispositivo móvil no podemos generar lo que son transiciones, bueno, o animaciones, perdón, que es que cada uno de los textos se puedan mover de manera independiente. Pero sí podemos generar lo que son transiciones, que es la presentación de la diapositiva. Entonces vamos a generar, bueno, más que todo para la siguiente hora. Para esta hora vamos a dejar esa presentación así como la tenemos. Pero para la siguiente hora vamos a generarlo de manera individual cada uno de los datos de forma individual, ¿verdad? Y para ello, pues, en otra hora yo voy a hacer una presentación. La vamos a hacer en el programa y vamos a ir generando, pues, eh, la parte de, 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 de las, de las transiciones. Entonces, por favor, necesito que, eh, bueno, los compañeros que no han entregado, vamos a, vamos a tomar un cambio con respecto a la, a la, a la parte del primer parcial. Eh, todos los trabajos que nosotros hagamos en el día vamos a tener hasta las doce de la noche para poder subir. Por ejemplo, la compañera Lizy ahorita, pues, se equivocó con respecto al tipo de documento. Y, eh, obviamente no puede entregar porque tiene que volverlo a hacer y no hay ningún problema. Entonces, la compañera, en este caso, por ejemplo, va a tener hasta las doce de la noche para poder entregar este trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que, eh, si no lo pudimos entregar en la clase, que es lo más conveniente, lo vamos a poder entregar en el transcurso del día de hoy. Ya, de no entregarlo el día de hoy, entonces, el trabajo queda sin validez. ¿Verdad? Igual, compañeros, así el que, que no, no lo ha entregado todavía tampoco. Entonces, igual, tendríamos hasta las doce de la noche del día de hoy para poder hacer. ¿Ok? Bueno, eh, terminamos en esta primera hora, chicos. Nos volvemos a incorporar hasta la tercera hora y ahí vamos a hacer, pues, la presentación, eh, que, que estábamos hablando en este momento. ¿Ok? Entonces, nos miramos hasta la siguiente hora, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, perfecto.